Hay que soñar y nosotros soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Atenas, Europa, enero de 2015, año del cambio. Fisai, ánemos, democraticis, al allí sistine, bropi, el viento del cambio empieza a soplar en Europa. Menos de una semana de nuevo gobierno en Grecia. Electricidad gratuita para 300.000 familias que no la podían pagar. Suspensión de los procesos de privatización en puertos de la compañía pública de electricidad y de 14 aeropuertos. Recuperación de la cobertura sanitaria para todos los ciudadanos. Reconocimiento de la nacionalidad griega a todos los niños, independientemente del color de su piel. Readmisión de maestros despedidos. Retirada inmediata de las alambradas que separaban al pueblo, al parlamento de la gente. Y además, un primer ministro que no necesita jurar con corbata y cuyo primer acto simbólico es homenajear a los héroes de la resistencia frente a la ocupación alemana. ¿Quién decía que no se puede? ¿Quién decía que un gobierno no puede cambiar cosas? A los ciudadanos españoles nos toca ahora ser protagonistas de nuestra historia. Y vamos a soñar, pero creyendo seriamente en nuestros sueños. Los sueños hay que empujarlos. Y este año vamos a trabajar para que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo. Este año es el año del cambio. Y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular.